Muy buenas noches, saludos una semana más en el compás. No sé si me gusta más la sintonía o lo que estoy escuchando de fondo. Que lo que me provoca es realmente callarme y disfrutarlo. Hoy no solo vamos a tener a un guitarrista, a un excelente músico que ya conocemos en esta casa, sino que vamos a tener a dos, nada más y nada menos. Esto es ya tirar la casa por la ventana. Y para equiparar, porque se tiene que producir la igualdad, pues somos dos mujeres frente a dos hombres. ¿Cuánto arte? Junto en el compás. Buenas noches desde donde quiera que nos estés viendo. Sevilla, Granada, Córdoba, Linares, Málaga o el mundo. A través de streaming o en las reposiciones que son muchas y en el canal de YouTube. Gracias por elegirnos una semana más. Y aquí tenemos a una, bueno, creo que es la única representante femenina de la saga de los Vergara que canta. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Por la saga de los Vergara en Málaga y provincias, sobre todo, son muy conocidos, reconocidos y admirados por lo que han aportado en el flamenco. Y, bueno, viniendo de Alora, tenía que ser así. Pero tú eres la única mujer de la familia que te has dedicado en alguna ocasión al cante, ¿no? Al cante, no plenamente, ¿no? No, plenamente no, pero sí que he estado siempre muy implicada en el cante. Lo que pasa es que estoy con el cante y con otras cosas, pero no me dedico plenamente al cante. Decíamos que hoy vamos a tener a dos excelentes músicos, guitarristas, que uno de ellos ya ha estado en alguna que otra ocasión con nosotros en Alcompá, José de la María. Corazón dividido entre Pizarra y Álora. Correcto. Ciudadano y Músico del Mundo. Abierta la contratación, dicho sea de paso, para cualquier evento que tenga que ver, sobre todo con el flamenco, José, que es lo que a ti te llena. Sí, sobre todo el flamenco. Todo lo que tenga que ver con el flamenco, ahí quiero estar yo. Pues aquí te tenemos, porque este programa es primordialmente flamenco y es un honor para nosotros volverte a tener por aquí. Y quiero que tú presentes a tu colega, que sé que en PTV ha estado ya en alguna ocasión, pero conmigo no hemos compartido platos y estudios. Yo quiero que tú definas al músico, al compañero que tienes a tu lado. Bueno, pues es un excelente guitarrista, músico sobre todo. Ahí en el camerino estábamos hablando sobre eso, que el envidio, la capacidad armónica que tiene para moverse sobre la guitarra. Así que, pocas palabras, un pedazo de artista. Y aquí lo tenemos esta noche. Miguel Ángel Leal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ti el flamenco te produce mucho respeto. Bebes de esa fuente, pero no es tu fuerte o sí podemos decir que es tu fuerte. Sí, mi fuerte realmente no, pero el flamenco siempre me ha acompañado desde pequeño. Quizás sí he bebido un poco más en la etapa de la adolescencia más del rock andaluz. No tanto del flamenco puro, pero... Ahí me ha tocado la patata. Sí, ¿no? Yo soy de Pepe Roca ya, morir por Dios. De Alameda, me encanta. Creo que tiene mucha raíz de nuestra Andalucía, mucha cultura nuestra. Al fin y al cabo la música con raíces, ¿no? De alguna manera es lo que tenemos aquí en común. Bueno, pues hoy vamos a escuchar cante por derecho y vamos a introducir y vamos a tener en primicia la oportunidad de escuchar algo de lo que se está cociendo, está prácticamente en el horno a punto de escuchar ese clín para sacar, ¿no? Pilar. Y es algo que tú tenías muchas ganas de hacer. Algo tuyo propio de lo que tú sientes, escribes y compones. Sí, hace ya mucho tiempo que tengo ganas de grabar mis canciones y bueno, lo vas dejando por una cosa y otra lo vas dejando. Y hace cuatro años, pues en un concierto que hice homenaje a Luz Casar, conocí a Miguel Ángel. ¡Oh, qué bueno! Otro grande que me encanta. Sí. Y bueno, él es productor musical y ya nos pusimos a trabajar en los temas. Luego tuvimos un parón por un problemilla en las cuerdas vocales que tuve. Después vino la pandemia, que también tuvimos que parar ahí. Y ahora lo hemos retomado otra vez y espero que ya prontito esté el disco terminado. Bueno, hoy vamos a ofrecer dos temas. Uno es el videoclip que se ha grabado, se ha rodado en tu tierra, que eso lo veremos dentro de un ratito. Y otro en directo. Pero antes queremos escuchar, siendo de la saga de los Vergara, algo por derecho. ¿Por qué empezamos, Pilar? Pues vamos a empezar con una granaina. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Quién te conoce, te quiere? ¿Quién te quiere, no te olvidas? ¿Quién te conoce, te quiere? ¿Quién te quiere, no te olvidas? 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 La lámpara y el alba y sí El tarro y Sierra Nevada Esa homenaje a Granada, qué letra más bonita, más sentía Y con esa voz aterciopelada Hombre, porque el flamenco uno espera que se rompa Pero hay momentos para romperse y hay momentos de contención Y tú eres de las que saborea Y eso me gusta en ti Además que es que te va hasta incluso con tu físico Tiene cara dulce, ¿verdad? De mujer dulce De ser una persona pues cariñosa Y que cuida a la gente que tiene alrededor Bueno, es que tu banda sonora ha sido flamenco, ¿no? Claro, yo nací en una familia donde eran todos aficionados Mi madre cantaba Cantaban mis hermanos Yo al ser la más chiquitilla Pues me iba a festivales con cuatro años Donde ya mis hermanos estaban cantando en esos festivales Y bueno, he crecido escuchando todos los cantadores antiguos Vallejo, Niña de la Huerta Canaleja, Niña de los Peines, Niña de la Puebla Que es con quien más me he identificado Te identificas, sí Y bueno, luego también he tenido la suerte de vivir una época Donde se ha hecho muy buena y variada música Y eso me ha permitido escuchar mucho género Muchos estilos Eso es ser inteligente Y yo creo que es muy cerrada en el flamenco ¿Qué opináis vosotros? Es como que no veo más allá de Y yo creo que siempre se puede aplicar Teniendo la base muy clara Siempre se puede aplicar cosas de otros estilos De otros artistas Me ha gustado toda la música La música buena, toda Y bueno, pues he tenido referente Como te decía, de Niña de la Puebla Por ejemplo, Rocío Durca En las películas Me gustaba luego con La ranchera Que de hecho le hice un homenaje Un concierto homenaje Y ahí cumplí uno de mis sueños Porque me acompañó un mariachi Lo hice allí en el teatro de Álora Y bueno, Rocío Durca Pero luego también me ha gustado mucho Aretha Frankie Steve Bonde Bob Marley Y ahí es donde Miguel Ángel está flipando Claro, dice, yo ahora cojo toda esta mezcla Con la base flamenca que tiene Vergara De esa sangre De puro flamenco Y es donde yo puedo ahora Encauzar lo que estamos haciendo ¿No? Sí, así es Yo creo que es una de las grandes riquezas Que puede tener un músico Y que creo que Pilar la tiene Que es ese abanico tan grande De estar abierta a tantos estilos Desde el funky Al rock Al pop A mariachi A la ranchera Y por supuesto al flamenco Entonces al final todo eso Lo lleva ella en su arte En su forma de expresar En su forma de cantar Y en sus composiciones Claro, obviamente Bueno, Miguel Ángel Que yo que te conozco poquito Tengo que ser humilde Y decir la verdad Te conozco poco personalmente De tu trayectoria ¿Producciones en las que hayas participado? ¿Cositas que hayas hecho? Cuéntanos Pues Un poco de todo yo diría ¿No? Porque suelo hacer producciones Para artistas así independientes Que tienen sus propias composiciones Cantautores Bandas de rock Bandas de pop Musicales Músicas de teatro Es un poco de todo Porque a mí me pasa un poco eso También me gusta La música en general Y trato de estar abierto Y más desde el lado De la producción musical Es importantísimo Estar lo más abierto posible A todo tipo de género Porque todos tienen su riqueza ¿No? ¿Y qué conlleva Una producción musical En este caso Del disco de Pilar Que estáis preparando? Bueno Ella te entrega Una melodía Y una letra Y una letra Tú compones el arreglo Y en base a eso Vas creando Pues un puzzle ¿No? Para que las piezas encajen Entiendo Sí, es un trabajo precioso Porque al fin y al cabo Son como dos cabezas Y dos corazones Y una sola canción ¿No? Entonces A la hora de ponerla En común Pues bueno Obviamente tener en cuenta El mensaje de la canción Tener en cuenta La emoción Que tiene la canción Y todo eso Traducirlo luego Paso a paso En la instrumentación Que va a llevar El tema ¿No? La selección Del tipo de instrumento Dentro de la selección Del tipo de instrumento La selección Del timbre Del instrumento El rango Dentro de los acordes Que vayamos a emplear En fin Es un trabajo Bonito En conjunto También siempre Y bueno Que cada canción Acaba siendo Una aventura ¿No? Dentro de Un hijo Como se suele decir Siempre es parir En este caso Hacía falta una pareja A dar la casualidad Que son hombre y mujer Podrían haber sido Dos mujeres Dos hombres Pero la cuestión es Parir Y hacer grandes obras de arte Como la que están haciendo Vamos a hacer Un breve inciso Porque me voy a ir A saludar a un compañero Que lo hemos sacado Del ensayo Y se trata de parir De crear Y en Málaga En eso Tenemos mucho Que decir Y que contar Y que cantar Se está preparando Un espectáculo Que se denomina Sentimiento y pureza A compás Y nos vamos a colar En el ensayo De forma telefónica Vamos a saludar A Antonio Montilla Que es músico Es cantante Y es como digo Un creativo Un excelente compañero Está ahora mismo Está ahora mismo En el polígono Alameda Pues con la banda De bomberos ¿No Antonio? Preparando todo esto Buenas noches Macarena ¿Qué tal? Encantado de saludaros Igualmente Igualmente Te hemos sacado Del ensayo ¿No? Bueno pues sí Estoy en el ensayo Con la banda De bomberos Que no En este caso Pues bueno No tiene que ver Con el espectáculo Yo soy componente De la banda ¿Vale? Y estamos pues Estamos en pleno ensayo Pero bueno Nada Comentaros un poquito Sobre el espectáculo Que vamos a tener El día 5 Y bueno Lo que me quieras preguntar Sobre ello No va a estar La banda de bomberos Pero sí la de zamarrilla ¿No? Correcto Claro Yo al leer el cartel Lo de zamarrilla Y decirme Estoy ensayando con bomberos Digo lo mismo Yo he tenido ahí Un lapsus Pero estás ensayando Con tu banda Con la que tú tocas Normalmente Pero va a ser La de zamarrilla La que va a estar En el escenario De Edgar Neville El 5 de noviembre Junto a un elenco De artista ¿Qué pretendéis conseguir Con este espectáculo? Pues mira Margarina Pretendemos conseguir Lo que pretende conseguir Cualquier Cofradía Cualquier grupo parroquial Que en este caso Somos nosotros De la purísima Concesión En Gamarra Y bueno Lo que intentamos conseguir Es Principalmente Pues Para sacar la procesión A la calle Pues fondos Para poder cubrir Los gastos Que vamos a tener En este año En nuestra procesión Y también En cierto modo Pues Seguir creando En Málaga Esto es una forma De Bueno Que te mueves también En este mundo Lo conoces muy bien Esto Y seguir creando En Málaga Y que Málaga La música clásica Siempre despierta En cuanto al mundo Del espectáculo Bueno Vemos mucha variedad En cuanto al elenco artístico Estás tú Y esta tu hija Que tenéis una base Flamenca y musical Vemos al ballet de José Lucena La banda de Zamarrilla También hay música clásica ¿No? Sí Bueno Hemos querido Llevar a escenario A escena Pues La conjunción De las voces Con el baile Y con la banda de Zamarrilla Pues Como bien Podéis ver en el cartel Y para quien no lo haya visto aún Pues el elenco es La banda de música de Zamarrilla Junto al ballet de José Lucena Mar Montilla Alcante Con un servidor Antonio Montilla Y también las voces De un tenor y una soprano Como son Luis María Pachetti Y Lourdes Martín Bueno Todo esto en escena Pues Yo creo que va a ser Algo muy bonito Algo Algo diferente Y bueno Deseando que llegue el día Y con mucha expectación Entradas donativos 10 euros Más unos pequeños gastos De Bueno De manipulación De las entradas Los gastos que se suelen pagar Cuando se compran las entradas A través de una plataforma En definitiva Es un donativo Para hacer Posible que La Purísima de Málaga Siga su andadura ¿No? Exactamente Así Lo has definido muy bien Porque esa es La función principal Por llamarlo de alguna forma De este espectáculo Y bueno Lo que sí Nos haría falta Y lo que pedimos a Málaga Es que nos apoye En este evento En este acto Que vamos a organizar O que estamos organizando Y bueno Acudan ese día 5 A Ledgar Neville Y disfruten De un espectáculo Y así apoyarán La causa Y podremos hacer las cosas Como se merece Málaga ¿No? Pues te agradecemos Málaga Agradece a los artistas Que tengan iniciativas Como esta De llevar el arte De forma El turista Ahí no cobra a nadie Todo el mundo Rema Favor de obra Para poder Echar una mano Y recordamos La fecha Y la forma De adquirir las entradas A través de una plataforma Que se llama Antonio Pues bueno Lo podemos adquirir En la venta de entradas Del corte inglés ¿Vale? Directamente En el corte inglés La venta de entradas Que tiene el corte inglés O bien Por su página web O también En la página web Nuestra Que se puede entrar Y tenemos el enlace colgado Purísima ¿Vale? Purísima Málaga Purísima.es Arroba Purísima.es Y ahí también Pueden entrar En el enlace Pero directamente Entradas al corte inglés Y adquirir las entradas Sin problema Edgar Neville Auditorio De la Diputación Se conoce comúnmente Aquí en Málaga 5 de noviembre 7 de la tarde Sentimiento y pureza Con paz Muchas gracias Antonio Que se vendan todas las entradas Y consigáis vuestro objetivo Muchísimas gracias A vosotros Magdalena Por esta labor Y muy agradecido siempre Un beso Cuidaros mucho Gracias Igualmente Gracias Pues La gente se mueve Tiene ideas Y lo que quiere Muchas veces El arte sirve para ayudar ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos han pedido colaboración? Y yo siempre digo Que a mí no me cuesta trabajo Colaborar Y prefiero estar de este lado Colaborando Y no necesitando la ayuda Por tanto Cada vez que pueda Y mi agenda me lo permita Y mi salud Me gusta colaborar Así que hay que agradecer Es un niño Es un niño Es que tiene cara de niño Digo Esto que pregunta José Que edad Tiene 36 años Es un niño Ya no tanto Venga ya hombre Hacemos la media De lo que hay aquí Calla, calla Mejor no ¿Qué hacemos ahora Pilar? Pues mira Vamos a hacer una cantina Tenemos a punto la guitarra Aquí con los cambios de temperatura En plató Aquí con los cambios de temperatura Son2 Aquí con los cambios de temperatura Lamento Un El Sob Est posición Hác Est Á Inc Tá Tralaralaralará Que fueron mardirías todas las cosas de este mundo Que fueron mardirías cuanto más altas subieron Más grande fue la caía Que cuanto más altas subieron Más grande fue la caía De la tierra Si el mundo se terminara Sobre la faz de la tierra Tan solo tú te ves ¿Qué harás? ¿Qué harías con tu soberbia? Castillos en el aire Y abajo vienen Humíllate un poquito Que te conviene Que el juez supremo Que el juez supremo Igual castiga al malo Que premia al bueno Y vendrá el día Llegará el día Llegará el día Y llegará el día Que busques y no encuentres Ni una alegría Oye, ¿qué estará diciendo tu hermana? Lo echo de menos, ¿eh? Lo echo de menos Porque es un personaje que he tenido la suerte de ir conociendo poco a poco Porque es tímido ¿Sois todos tímicos? Todos Los vergaras sois todos tímicos Todos, mi hermano Pero después cuando se abre ese humor Esa encerrona que le hice No sé si se acuerda, José Aquel día que dije, cuento un chiste Y se queda así el pobre Muy pillado Así en directo Miguel Vergara el vibri Con su sombrero Característico ¿A ti te hemos visto también con un sombrero en el videoclip? Sí, en el videoclip Y digo, oye, esto es de familia Esto es de familia Esto es de familia En un ratito vamos a conversar sobre esa producción Sobre ese disco que se está preparando Vamos a ver un pequeño adelanto del vídeo Luego lo veremos íntegro Pero creo que tenemos que hacer una pequeña pausa Porque los anunciantes vienen tocando a la puerta Y tenemos que abrir las puertas también de este espacio Para que puedan pasar y echarnos una mano Para llevar adelante la programación Regresamos en Alcompás enseguida ¡Gracias! 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 Alcompás con Pilar Vergara, José de la María, Miguel Ángel Leal Y hablando de ese niño Que vais a parir dentro de nada ¿En qué momento del estado de gestación se encuentra? ¿Le hemos hecho ya la primera ecografía en 3D? Bueno, ahí en ello estamos Pues nada, estamos grabando los temas Todavía quedan algunos Por grabar, otros por hacerle los arreglos Pero está decidido todo, ¿no? Todas las piezas están decididas Bueno, vamos ahí Porque el disco va a ser un revuertillo Como digo yo Porque el disco va a tener desde flamenco puro Hasta, yo qué sé Como el tema del videoclip Un poquito así como Un poco más cosplero Va a tener algo de blues Va a tener funky quizás también Más rumba Un blues O sea, un revuertillo que es el que yo tengo dentro Lo que tú necesitabas expresar y sacar No te querías quedar con las ganas de hacer algo Con lo que te sintieras satisfecha y plena Y es el único disco que ha sacado al mercado ¿Tú anteriormente grabaste? No No, es que ya te digo que llevaba mucho tiempo ya Con las ganas de hacerlo Pero o no había llegado la oportunidad O lo iba dejando Y hasta que ya te digo ¿Y cómo encuentras a Miguel Ángel? ¿Cómo coincidís, Miguel Ángel? Pues hará cuatro o cinco años No recuerdo bien Pero por ahí En un homenaje a Luz Casal Ah, sí, es verdad que comentaba ella antes Comentaba Pilar antes algo Y bueno, los compañeros músicos Unos músicos amigos de Córdoba Que fueron los que me plantearon Unirme a la guitarra para ese evento Y bueno, ahí nos conocimos Y bueno, pues a raíz de ahí Ella también me comentó Pues esa idea que tenía de grabar sus canciones Que a ver si podíamos Juntarnos y ver posibilidades Y bueno, pues aquí estamos ahora Trabajando codo a codo de hace ya un tiempo Entiendo que en la parte flamenca ¿Va a estar José o no? ¿O es una pregunta que estoy haciendo Y poniéndole un compromiso aquí a la persona? Yo soy así La parte flamenca tengo que decir Que quiero grabar con Cancino Andrés Y que todavía, vamos, tenemos que ir Porque como tengo también letras hechas Y también bulerías y cosas destacantes Hechas de flamenco Pues mirarlo con él Vale, estupendo Gran músico y además maestro Pues estamos viendo imágenes De ese videoclip Que es tu carta de presentación Que se llama El vídeo Quién sabe Y además tiene un mensaje que me encanta He escuchado bien la letra Y es un mensaje que me encanta Para una mujer Como que Que se abre al mundo ¿Quién sabe? A ver Claro, es que mucha gente Lo que uno piensa, lo que siente Nadie Nadie sabe lo que una persona puede estar pasando Pasando Hay gente que a lo mejor Que te digo Se ríe mucho Y esto se lo toma todo el cachondeo Pero tú no sabes lo que El calvario que puede tener por dentro Pues no todo el mundo va Contando sus penas Contando sus penas Y además se ha rodado en tu tierra Sí Ha habido parte del castillo En el hacho El monte hacho de allí Hemos estado también En el pantano En el chorro En fin Un poquito Todo en el entorno aquí ¿Y quién es esa niña? Pues esta niña Es sobrina O sea Hija de un sobrino mío El que Ha grabado Esos detalles Los tenemos muy en cuenta Las mujeres Me he dado cuenta Digo mira Cuando mencionas Justo en la letra A la niña A la niña Pues Pilar Vergara Que ahora veremos el videoclip Pero queremos escuchar Aquí en directo Algo más De ese disco Que no tiene nombre todavía No, todavía O sea tú estás embarazada Pero todavía no has pensado El nombre No, no Tengo que ir mirando Tenéis que ver Qué forma darle Claro Y bueno Ahora vamos a hacer Lo que sería El segundo Single Del disco Ajá Que es Más bien Una rumbita La letra Es un poquito Un poquito triste Porque habla De una pérdida Pero le hemos querido Dar Más que nada Él le dio El aire este Un poco más Más alegre Para que no Para contrarrestar Que no se corten Las venas Para no corten Las venas Directamente Pues venga Vamos a escucharlo ¿Cómo se llama? Brisa del Mar Brisa del Mar Un adelanto Atención A cada instante De tu visita Mi mente Inundándola De imágenes Sin fin De mil recuerdos Y aquel aroma Que nos traía La brisa Del mar A cada instante Me pregunto Dónde fueron Aquellos sueños Que soñábamos Los dos Y la promesa Que nos hicimos De hacer del nuestro Un eterno amor Pero te fuiste Y nunca más volviste También se fueron Mis ganas de vivir Y mi consuelo Es pensar Que un día De esto Dios en el cielo Nos vuelva a reunir Para seguir Con nuestro amor eterno Adelantaste tu viaje Demasiado Aún no quedaban Tantas cosas Por hacer Como es posible No lo comprendo Que a mi lado Amor mío Ya no esté No sé por qué No te diría Más te quiero Porque no te abrace Más fuerte Aquella vez Porque el destino Quiso juntarnos Pa' separarnos De esta manera Tan cruel Porque te fuiste Y nunca más volviste También se fueron Mis ganas de vivir Y mi consuelo Y mi consuelo Es pensar Que un día De esto Dios en el cielo Nos vuelva a reunir Para seguir Con nuestro amor eterno Espérame Mi amor Amor eterno Tú siempre estás en mí Yo canto para ti Yo canto para ti La, 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 la Oye, Pilar ¿Tú has compuesto alguna vez Para otra persona Que no sea para ti? No Pues ya te estoy pidiendo yo acciones Mira, ¿por dónde? Yo es que Tengo una forma de componer Que yo no me siento a escribir O a componer Sino que De pronto me pongo a cantar Y me va saliendo la melodía La letra ¿Y qué te hace? ¿Te grabas o algo? Y me grabó Me grabó porque Claro, porque tú Música, lo que es Olfeo No, no he estudiado Entonces Ahí Mientras que la estoy cantando Y esto es El acompañamiento Lo tengo también en la cabeza Digo, esto Como el otro que escuché Que veía en ocasiones Muerto Yo escucho música En ocasiones Me vienen melodías, ¿no? Me viene Y ya después Se la traslado a él Y ya está Qué facilidad Bueno, eso también te viene de familia Que soy Tu hermano también Tiene su forma peculiar De componer De escribir Miguel Bueno, yo a Pepe De referencia De referencia No lo he conocido personalmente A Pepe Sí, Pepe componía muy bien Bueno, Pepe Fue el pionero ¿No? Quizá El que arrancó Con la saga de los Vergara Y se dedicó más profesionalmente Vosotros lo habéis tomado Un poquito más De forma Sí, mi hermano también Bueno, Miguel también Ha hecho muchísima Bueno, es que él no ha parado Él no ha parado Pero siempre lo escucharás diciendo Soy un aficionado Sí, pero es que Pepe Era igual Pepe también Él Con todo lo que llevaba allá También era un aficionado Siempre Siempre Bueno, eso dice mucho De ellos ¿No? De gente humilde Gente muy humilde Miguel Ángel Entre manos Aparte de lo de Pilar ¿Qué tenemos? Tus cositas Tú como músico También haces tus bolos Y tal ¿No? Sí, sí Aparte de Alterno el trabajo De la producción En el estudio Pues con Con la música en directo ¿No? Con varios Varios proyectos ¿No? De diferentes estilos De bandas de versiones Bandas de pop De rock De heavy metal Con el que también Es un género Que siempre he tocado ¿Y tú compones? Sí Compongo Escribo También Yo es que tengo Una asignatura Hoy estoy pidiendo Hoy estoy muy Pedigüeña Se acercan las navidades Hay que escribir La carta a los reyes Pues yo ya he escrito Una canción de Pilar Vergara Y si a ti te mola Tanto el rock andaluz Y yo soy una enamorada De ese estilo musical Si a ti te evoca algo Pues mira Encantadísima de ponerle voz Y aquí nuestro José Que nos va a descontar Que está en su peña Dando clases de guitarra ¿No? Sigue Oye vi por ahí Un vídeo de una china Cantando O japonesa Que me quede muerta Sí, sí Que la acompañó Nuestro amigo Paco de Arco Paco fue Alberto fue el que me pasó El vídeo me parece No sé Alguien me pasó Sí, creo que fue Alberto El que la acompañó Alberto Torres Y Paco de Arco La acompañó en el conservatorio Y ha entrado ella En el conservatorio Para estudiar flamenco Estuve hablando con ella Y dice que es que Su problema es que No se comunica bien En español Si a mí me da igual Si a mí me da igual que no hable Canta Mujer Canta Canta Cómo canta Cómo es el flamenco De universal Y sintiéndolo Sintiéndolo Sabiendo Vamos por derecho Cómo hay que hacerlo Qué maravilla Bueno pues Ha sido un placer Tener a los tres aquí Como hemos prometido Vamos a ver el vídeo Íntegro De todas formas Si pueden Bicheen por ahí Por las redes sociales Busquen a Pilar Vergara Y estaremos muy pendientes Porque como no tenemos Fecha de lanzamiento Habrá que estar pendiente Ya iremos diciendo Pero ponte un objetivo mujer Por lo menos Primero de año Algo, algo Adelantanos No, yo creo que Dilo tú Venga tú Dilo tú Lanzamos la pelota Bueno Lo siguiente será Lo que comentaba Pilar antes El siguiente single Este tema que hemos interpretado Hace un momento Brisa del mar Que saldrá Pronto Es verdad que ya no se hace Como antes Que se sacaba un disco Totalmente Se van sacando Piececita Single Se va un poco testeando A ver si la gente Le encaja lo que estás haciendo ¿Verdad? Este que también tendrá Un videoclip Este tema Entonces Pero bueno Yo creo que el disco Ya En 2023 seguro Porque nos quedan Sí Hemos echado cuenta Que se nos va 2022 Madre mía Lo mismo Que se está yendo ya El al compás de esta semana Con mucho pesar Me lo estaba pasando muy bien No sé vosotros Igualmente Os lo agradezco de corazón Que os hayáis trasladado hasta aquí Que nos hayáis He dado la primicia De escuchar Este segundo sencillo Y nos quedamos Para cerrar En esta edición De Al compás Con el videoclip Íntegro De Pilar Vergara Quién sabe Nosotros sí sabemos Que la semana que viene Tenemos una cita Eso es Impeminable Aquí estaremos Esperando que ustedes Estén del otro lado Gracias Quién sabe Todo lo que has pasado Quién sabe Los palitos Que te han dado Ni todas las veces Que te has caído Y que solita Tú te has levantado ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que hay detrás De tu risa Quién sabe Los sueños Que te han robado Ni las veces Que entregaste Tu vida Y sin piedad Te la pisotearon Quién sabe Lo sabe Lo sabe Tu almohada Y el cuadro Que tiene Sobre tu cama Lo sabe La luna Testigo De tus lágrimas Y lo sabe El cielo En el que siempre Buscabas Consuelo Lo sabe Lo sabe La estrella Compañera De tu De velo Quién sabe Todo lo que Que ha luchado Los caminos De espina Que han dado Las veces Que te han faltado La fuerza Y sin saber De dónde La has sacado Quién sabe Quién sabe Quién sabe Cómo eres Realmente Quién ha sabido Ver en tu mirada La niña Que detrás De ella Se esconde Y te hace Levantar Cada mañana Quién sabe Quién sabe Quién sabe Lo sabe Tu almohada Y el cuadro Que tiene Sobre tu cama Lo sabe La luna Testigo De tus lágrimas Y lo sabe El cielo En el que siempre Buscaba Consuelo Lo sabe La estrella Compañera De tu De velo ¿Quién sabe De tu vida Quién sabe De tu me ¿Quién sabe Que De tu